¿Cómo le va? Buenas noches, ahí está Atlético Tucumán en la cancha de Tigre para jugar el último partido del año. Luciano Precone desde el campo, los nuevos técnicos con Pablo Lavallén observando y dirigiendo el equipo desde los palcos para un encuentro que no tuvo vales pero que fue netamente entretenido, con llegadas en uno y otro arco. Tuvo la posibilidad Atlético, ahí está Valiendro, San Pedri en el primer tiempo una muy clara, otra vez San Pedri, Barbona va a recibir pero va a rematar desviado. Tenía la posibilidad Atlético Tucumán de marcar, Tigre llegó también, ahí está el remate cruzado que se va cerca del parante de un Luquetti que iba a tener bastante trabajo, como por ejemplo sacando esta pelota. Sacando una pelota prácticamente desde adentro, gran reacción de Cristian Luquetti, la figura del decano que aquí vuelve a mostrarse rápido de piernas y evita cualquier posibilidad de gol para Tigre. Dos goles fueron anulados, dos goles de Atlético fueron anulados por el árbitro Diego Aval en jugadas netamente polémicas. Otra vez respondiendo Cristian Luquetti rápido ante la presencia del Chino Luna. Aquí está la jugada del partido donde José Méndez dominó con el pecho y definió, pero el juez de línea y el árbitro ante la duda anularon la conquista de Atlético Tucumán. Ahí está, claramente la pelota no le dio en el brazo al mendocino. Tuvo la posibilidad, estalló con alguna protesta a Orlando Claude, ayudante del campo de Lavallén y Luquetti seguía firme en el fondo. En definitiva Atlético firme, sumando, ha recibido solamente dos goles en los últimos seis partidos. De esta manera cerró el año 2016 el equipo de 25 de mayo y Chile. Cero por cero frente a Tigre, la vuelta al trabajo será el 3 de enero. Sí creo que tuvimos un buen primer tiempo, segundo tiempo nos quedamos un poco, Tigre por ahí con pelotazo, con jugadas aisladas nos complicó un poco. Pero bueno, el balance me parece que es positivo. Un año inolvidable para Atlético Tucumán, ¿no? Con un bárbaro arranque en el primer campeonato, la clasificación a la Copa, inolvidable. Sí, un año histórico, la verdad es algo inolvidable para nosotros, para los hinchas. Un año muy duro que arrancó el año anterior con el Nacional B, con muchos partidos sin perder local. Nos hicimos muy fuertes y bueno, lo culminamos, gracias a Dios, entrando a la Copa Libertadores. Pero hay que meter ahora el 2017 con grandes desafíos. Hay que seguir, hay que seguir, hay mucha ilusión, hay muchas ganas, hay un grupo humano muy bueno, así que bueno, esperemos seguir peleando.